A teatro lleno fue anoche la presentación de la banda Buena Vista Social Club Legado. Una hora con música y bailes de la exitosa banda de los años 90 que nucleó a integrantes icónicos de la isla que eran furor en las décadas anteriores. La actuación partió con el clásico Chan Chan. Contento, 86 años de este Teatro Municipal de Linares, el principal recinto artístico-cultural, no solamente en nuestra ciudad, en la provincia y de todo el Maule Sur, como no íbamos a celebrar un año más, un 24 de abril de hace 86 años comenzó este espacio para nuestra ciudad y hoy hemos tenido la presencia de una banda cubana realmente extraordinaria. Una presentación destacando ritmos tradicionales de la música cubana, algo de folclor, boleros y el clásico son cubano. Oye, ante todo muchas gracias por las felicitaciones y muchas gracias por la acogida que tuvimos acá, no me imaginaba que acá en el sur de Chile hubiese un público tan espectacular. Me han dicho que el sur es un poco más frío, pero mentira. Fue espectacular, así que muchas gracias. Y nos vemos en mayo, como dijo el alcalde, acá vamos a hacer otro concierto, así que agradecido de corazón. Gracias por la invitación, estamos muy agradecidos, fue un show, un legado, bueno, un legado que le hicimos al Buenavista Social Club, así que nada, la gente desde Linares, maravillosa. Aquí está un regalito que me hicieron, hermoso. Gracias por seguir nuestra música cubana, nuestra tradición, así que nada, espero volver a Linares. El público cantó, bailó en los pasillos y aplaudió la presentación de esta agrupación musical. Es maravilloso, encantada que Linares reciba a la gente como ellos y que nos alegre la vida, que tanto lo necesitamos, ¿verdad? Me pareció maravilloso y una oportunidad para Linares de cultura, porque más que todo es una oportunidad de escuchar música de verdad, muy linda. Precioso, súper lindo, hace falta la alegría en estos días que hemos estado tan tristes, tanto tiempo, con todo lo que hay, esto es lo mejor que nos puede pasar. Una extraordinaria presentación, un grupo que ya yo creo que llega al entorno de la música clásica cubana, una presentación maravillosa, llena de matices, de música preciosa. Durante su presentación se realizaron referencias a los diversos estilos de vida en Cuba, desde sus hermosas playas hasta la labor cotidiana de un carretero en el campo, entre otros temas. Estas menciones añadieron profundidad y color al espectáculo, enriqueciendo la experiencia para el público que la recibió con entusiasmo y calidez.